Música Que le gusta así Así la mil quinientos ritmos Y eso van así A veces ragatajá El sugo dum bum bum O también chiquitica El rogo dum bum bum Pero también esta hiela Que le gusta así Caleta de miles de ritmos Y eso van así Como que bajan con el conquerón Conquerón, conquerón Conquerón, conquerón Conquerón, conquerón Y a Chris ya Ella le gusta así Es una mercatita de ritmos Y eso van así Caleta porque va así Solda de mil Conco Taste King Pero escucha que aquí llevo El que me gusta a mí Me gusta un solo-solo ritmo y ese va así Una mañana ¡Tapagos aідacá! ¡Tapagos aé eso! ¡Y ese va! ¡Y ese disco loco! объ Beatles ¡Y ese disco loco! Y aquí tenemos a esa lena, que le gusta así Más y las 1500 ritmos, y esos van así Nos vuelve a ser desfrazado, con feo que viene al Como a medio dicho fue, no solo dicho pasó Pero también esto es sano, que le gusta así Se hace lo que sí va a ser ritmo, y ese va así Y ese va a chacu, 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 chacu Pero también está alejado, que le gusta así Nos miran y tanto solo ritmo, y esos van así Pero escucha que el que llevo, el que me gusta a mí Me gusta un solo, solo ritmo, y ese va así No me diga que te haga, ni tuco dun 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 Tampoco saca de acá, ni roco dun 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 Y ese va Tuca, 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 tu Es el ritmo loco Es el ritmo loco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!